El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, Mauricio Blas Bataglia, confirmó que la industria zapatera en la entidad ha ido en picada desde marzo de este año. Fue noviembre de 2022 cuando el sector zapatero registró 61.000 empleos, solo 2.000 por debajo de las cifras prepandemia. No obstante, el daño por las importaciones desleales y ahora el envío de paquetería desde China los ha puesto contra la pared. En el periodo de febrero de 2020 a septiembre de 2023, el sector calzado registró una disminución de 6.555 empleos ante el IMSS, mientras que de septiembre de 2022 a septiembre de este año se han perdido 2.852 empleos formales. Asimismo, precisó que por el momento no tiene cifras exactas de cuántas empresas zapateras han cerrado, pero aceptó que tampoco son legales los despidos injustificados. Bueno, hay notas por todos lados. Por cierto, hay algunos casos de algunas notas que salen de malas prácticas. Eso las tenemos que señalar. Las personas tienen derechos y no pueden ser despedidas de esa forma. Pero preocupa. El dato concreto que tenemos son empleos en el Seguro Social. Ese es el número concreto y está preocupante. Está preocupante porque estamos perdiendo empleos y la situación es muy compleja y tenemos que tener apoyo por parte de las autoridades en tema de aduanas, en tema de un cambio de legislación en este tema de la paquetería que nos está inundando y en otros temas de ilegalidad que están dañando a la industria y al empleo. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.